Sale pues de los corridos originales por acá sus amigos de Algancia 2021 ya por nombre La Vagancia, marca el papelón He batallado y eso si no se lo niego Pa' qué creerme si yo sé de dónde vengo He trabajado un salario de ocho horas Poco a poquito me fui metiendo en la bola Hoy voy subiendo la escalera de la vida Pero aún sigo siendo la misma persona Vengo de calles donde gente tiene poco Yo tuve amigos que también se hicieron socios Algunos firmes y algunos con malos modos Que por un dólar te destrozan el negocio Yo ya he pasado por eso en este juego Pero seguimos más parados que en el suelo Me enceraron pero eso no me detuvo Salí con planes fue la escuela me hizo astuto Lo que pasó fue que nomás me hicieron fuerte Porque allá adentro conocí hasta más gente Me conecté con un soso muy importante Y de nuevo empezamos el polvo en caliente Las cantidades ya fueron multiplicadas Y el pajarito le mandaban la semana Haciendo pacas que jamás me imaginaba Y las ganancias claro que las festejaba Para empezar que vengan los de elegancia Y así comienza esta noche de vaganza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!